Grabando en tres, dos. Bueno, pues ya vemos ahí José Emilio que nos está diciendo que sí, la vida le quitó, le arrebató a su mamá Mariana Levy y después pues convivió con Ana Bárbara, que Ana Bárbara hemos visto que siempre ha sido muy maternal y dice que cobijó a todas las, a todos los hijos que ya tenía el pirru y este, y bueno, tuvieron esta relación de varios años también como madre e hijo y después pues hubo como este quiebre y también ahora quisiera, o más bien lo que nos dice José Emilio es que le gustaría reconciliarse con Ana Bárbara porque digamos que perdió dos madres en su vida, ¿no? Y eso es muy difícil, ahora que fue el Día de las Madres, por eso es la importancia de esta nota y yo creo que si se acerca, Ana Bárbara es muy gentil y no va a tener ningún problema. Claro, de hecho yo creo que los brazos de Ana Bárbara no se han cansado de estar así, o sea, como crucifijo esperando a su hijo porque no lo decían a Bárbara, lo dijeron sus actos, o sea, a mí y a muchos compañeros de la prensa nos cayó la boca con los años porque en efecto no fue una relación de momento que vaya que fue criticada sino un matrimonio que intentó de verdad ella sostener y una familia que ella abrazó, cobijó desde el primer momento. A mí me parece desde el inicio, lo dije, me parece un desacierto que lo haga público a través de un medio y no llame, por favor, mamá, feliz día, mamá, te reconozco, pero yo creo que una buena mamá siempre sabe esperar, una mamá siempre recibe, una mamá siempre perdona y Ana Bárbara fue su mamá.